El Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes acogió una jornada dedicada a la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de hábitos saludables que atrajo a sus instalaciones a un amplio número de profesionales de la sanidad, además de personas interesadas en saber más acerca de estas patologías y cómo combatirlas. Una enfermedad crónica es una enfermedad que perdura en el tiempo y que tiene un progreso lento y que puede acabar limitando las funciones de la persona o incluso con la vida. El acto contó con la presencia de Manuel Ángel Fernández, alcalde de la localidad, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, que fue el encargado de inaugurar el evento. La promoción o el estado de salud, desde luego, es una responsabilidad, la máxima, la principal, de las instituciones, especialmente de la Comunidad de Madrid. Pero no cabe ninguna duda de que cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, no solamente puede, sino que debe hacer todo aquello que está en su mano para tener un estado de salud lo máximo o en el máximo nivel posible. Las enfermedades crónicas a día de hoy son la primera causa de muerte en el mundo, de ahí la importancia de jornadas como esta, dirigidas a la divulgación y la prevención, con las que se pretende que la sociedad tome conciencia de que el primer paso para evitar sufrir este tipo de patologías parte de uno mismo, aplicando una serie de pautas y hábitos de vida saludables que serán los que definan la aparición o no aparición de enfermedades como la diabetes, la obesidad, la osteoporosis o el cáncer. No seguimos las cinco comidas diarias, el comer frutas y verduras, el tomar pescado, y en cambio sí abusamos de las grasas saturadas, abusamos de los fritos, abusamos de los azúcares refinados. Tal y como advirtió en su intervención el doctor Bartolomé Beltrán, que participó en la actividad en calidad de ponente. Los factores de riesgo más importantes son los cardiovasculares, que están en relación con la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico evidentemente, y también las alteraciones nutritivas. Comprender las causas de estas enfermedades es el primer paso para intentar disminuir el daño que inflingen, partiendo de los procesos que dependen del individuo, como la dieta, el consumo de sustancias perjudiciales o el contexto sociocultural, hasta aquellas que tienen que ver con la herencia genética, la edad o el estado físico.